Desde el servicio de extensión de incendios de Leganés queremos hablaros hoy de los pulsadores de alarma de incendios como elementos útiles para detectar la presencia de un fuego en un recinto o local. El pulsador es un elemento del sistema de detección de incendios que funciona por activamiento manual y que permite transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de forma que sea fácilmente identificable la zona en la que ha sido activado el pulsador. Los pulsadores de alarma se situarán de forma general junto a las salidas de evacuación de cada sector de incendio, de modo que la distancia máxima a recorrer no supere los 25 metros. Los pulsadores serán de color rojo. Para activar el pulsador es necesario levantar la tapa de plástico transparente de protección si la tuviera y presionar el punto central del detector. Estos pulsadores han de estar adecuadamente señalizados próximos al pulsador y en un lugar visible. Es importante no confundir estos pulsadores con otros muy similares pero de colores diferentes y que se pueden encontrar en determinados edificios o industrias, aunque estos sean menos habituales. Los pulsadores de extinción son aquellos que al pulsarlos se ponen en marcha un sistema fijo de extinción al que están conectados. Estos pulsadores han de ser de color amarillo. Pulsador de paro de extinción. Al contrario que los anteriores, son para realizar la parada del sistema de extinción activado por el pulsador amarillo. Estos pulsadores han de ser de color azul. Pulsador de evacuación. Son aquellos que al pulsarlos se realizan acciones relacionadas con la evacuación, como puede ser la apertura de determinadas puertas, activación de mensajería pregrabada, etc. Estos pulsadores son de color verde. Recuerda que estos pulsadores de alarma solo transmiten una señal de incendio. Es conveniente que posteriormente se llame al 112.